Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal y el día de hoy les traigo un video en donde vamos a estar probando productos de farmacia y también vamos a estar probando un nuevo producto que esta vez es esta base de aquí. La acabo de adquirir, no sabía de esta marca, se llama Heart Candy y es una base que se llama Glamoflash. Dice que es libre de aceite y también dice que dura hasta 16 horas en tu rostro. Yo siempre aconsejo que no se deje en la base más de 7, 8 horas. Yo usualmente no duro más de 4 horas con la base, así que yo siempre tiendo a lavarme la cara. A mí mientras menos maquillaje, mucho mejor. Pero simplemente por este video compré esta base de aquí para probarla a ver qué tal funciona. Ahora dice, es una nueva base, no sé si ha sido reformulada o si es una nueva base que está sacando esta marca de acá. Y yo compré en el color Olive, el 1508. Así que también le vamos a estar probando a esta nena a ver qué tal dura, a ver si me saca grasita, si no me saca grasita, si se pone parchosa o no. Vamos a empezar el día de hoy usando este primer de aquí. Dice que ayuda a controlar la grasita de tu rostro. Es un primer coreano y esto es de la marca Pore Master. Vamos a pasar a usarla. Este primer de aquí me gusta mucho. Tiene la misma textura que la de Benefit y es del mismo color de la de Benefit también. Lo vamos a poner en este lado de aquí que es donde yo tiendo a tener los foros abiertos o dilatados. El primer no lo pongan en todo su rostro porque la función del primer es justamente eso de hacer de que tus poros se vean más chiquitos. Es como que son huequitos. Entonces el primer va a entrar en esos huequitos para nivelar tu piel. Y que no se vea como la cascarita de una naranja con huequitos, con poritos. Bien, lo voy a poner en este lado que es mi área problemática. Y ahora sí vamos a estar pasando a usar esta base de aquí. La vamos a batir un poquito. Y vamos a ver si le di a mi color o no le di a mi color. Yo llegué de vacaciones ya hace una semanita. Vamos a ponerle por aquí. Creo que está muy amarilla. Pero vamos a ver como la trabajamos. Tiene un olor no muy rico. Tiene un color como a químicos. Obviamente las bases están hechas con químicos. Pero tiene un olor bastante a químico. Por ejemplo la de Maybelline no tiene ese tipo de olor. Creo que está camuflada con otro tipo de olores. La voy a poner a pasar con mi brochita. Me llevé a mi viaje mi esponja. Y yo sé que la traje. Pero donde la he puesto es una muy buena pregunta para mí. La vez pasada usé dos capas de esta base. Y no me gustó como quedó. Así que esta vez solamente vamos a usar una sola capa. Que me parece que se ve mucho más natural con una sola capita. Si le pones dos capas si va a cubrir más tus imperfecciones. Si tienes muchas imperfecciones. Si tienes algún tipo de manchita ya sabes que primero pones el corrector. Luego aplicas la base y otra vez un poquito más de corrector. No voy a usar ningún tipo de polvo para sellarla. Ya que si tienes piel grasa. La dermatóloga recomienda no poner ningún tipo de polvo. Porque el polvo más la base hace como un tipo de barro. Y hace que obstruya mucho más tus poros. Así que no se recomienda poner polvitos en tu rostro. Especialmente en las partes problemáticas. Lo puedes poner en los párpados. Pero no en tu rostro. Para evitar que tus poros se obstruyan. Y por ende te salga acné. Vamos a pasar por el segundo producto. Y voy a estar usando este producto de aquí de MAC. Se llama Struff Cream. Es una crema que te ayuda a que tu piel se vea mucho más luminosa. Ahí está. Este estilo cremita. Lo vamos a poner por aquí. Y lo vamos a pasar a difuminar. Yo voy a usar mis manos completamente limpias. Me las acabo de limpiar. Y lo vamos a poner de esta forma. El día de hoy vamos a estar usando casi todos productos en crema. Ahí está. Miren esa luminosidad natural que te deja este Struff Cream. Este de aquí lo compré en online. En Ebay. Y me compré los dos por el precio de $19.99. Ahí está. Y no me quiso comprar la grande. La grande cuesta mucho más caro. Pero no sabía si me iba a salir acné o no. Ya la he usado antes y no me he sacado acné. Y lo que me gusta es eso que les digo. Que tiene ese toque que te deja luminoso, glowy, saludable en tu piel. Ya saben que las bases cuando son matecitas tienden a dejarte mate sin brillo. Así que por eso es que estoy usando este Strobe Cream. Ahora sí, vamos a pasar a usar esta paleta de aquí. Es de la marca Profusion Cosmetics. Y esta es la paleta Luminizer 1. Lo compré en la tienda de Marshalls por el precio de $3.99. Y tiene unos colores muy pero muy bonitos. Ahí está. En nuestros ojos el día de hoy voy a estar usando... Creo que este color de aquí es como un rosadito. Se llama Fairly Light. Ahí está. Son como colores monocromáticos. ¡Oh no! Miren, este destello de esta sombra está muy bonita. Lo que voy a hacer para acentuar más el color de esta sombra es que la voy a poner un poquito de base. Si ustedes tienen concealer, le pueden poner concealer. Voy a poner un dot aquí y otro dot aquí para que la sombra agarre mucho mejor. Vamos a ponerlo por aquí. Luego vamos a ponerlo por acá. Y ahora sí, vamos a pasar a poner las sombras. Voy a agarrar, como les dije, la sombra Fairly Light. Y la voy a poner en mi párpado. La vamos a poner en todo el párpado. Voy a agarrar esta sombra de aquí que dice Wonderland. Es de un color doradito. Y la vamos a poner en la parte de aquí. ¡Wow! Sí que pigmenta muy bien. Y me gusta como ilumina también. Vamos a poner aquí también. Ahí está. Queda muy bonita. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a delinear un poquito. Voy a rizar de una vez mis pestañas, ya que como ustedes saben, tengo unas pestañas súper caídas. Vamos a estar usando este lápiz de aquí. Es de la marca Physicians Formula. En color negro. Es estilo crayón. ¿Ok? Y qué es lo que voy a hacer. Voy a pasar a delinear la parte de aquí. Bien, con un truquito que les voy a enseñar, con una tarjetita, vamos a poner un poquito de sombrita negra y vamos a difuminar. La vamos a perder por el lado de las pestañas. Y ahí está. Bien, ahora sí, voy a agarrar otra brocha más chiquita. Esta de aquí es una brocha chata. Me acomodo bien. Y lo que quedó aquí de negrito lo vamos a llevar bien, 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 como delineando la parte o poniendo sombra hasta donde nos alcance. Bien, voy a poner a usar este lápiz de aquí. Es un lápiz morado de la marca L'Oreal. Este es de la línea Silquisime. Y es un eyeliner en el color Pure Purple o morado puro. Aquí está. Me encanta esto porque desliza como una mantequillita. Y lo vamos a poner desde donde inicie el ojo. Bien, lo que voy a hacer es que voy a volver a agarrar mi paleta y voy a agarrar de nuevo la sombra y vamos a enfatizar de nuevo en poner la sombra en donde veamos que necesitamos un poquitico más. De esta manera. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo blush. Y para lo que viene siendo blush también vamos a usar el formato de lo que viene siendo crema. Y vamos a estar usando este blush de aquí nuevo de la marca Maybelline. Se llama Chic Heat. Y este lo tengo en el color 30. Se llama Coral Ardent. Este lo compré a través de Amazon y cuesta $9.90. Lo pueden encontrar también en las farmacias. Hay de diferentes colores. Si no me equivoco hay como seis tipos de colores. Yo escogí este en el color coral porque siento que es un color que más me gusta. Como pueden ver es libre de aceite. Y es en forma de gelsito. Este me lo llevé también de vacaciones así que lo estuve usando. Ahí está. Miren. ¿Vieron? Es estilo gel. Y lo vamos a poner aquí. Y también lo vamos a poner por acá. Vamos a poner aquí y aquí. Esto es un blush que lo puedes ir construyendo mientras más rosadito lo quieras. Más vas poniendo. Ahí está. Y aquí también con simplemente dándole dab, 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 dab con los deditos. Se va difuminando muy pero muy bien este blush de aquí. Bien. Ahora sí voy a poner un poco de iluminador. Y en este caso vamos a estar usando el iluminador de e.l.f. Y este es en el color Blush Gems. Es un iluminador muy pero muy bonito. Miren. Ahí está. Aparte que este iluminador es un iluminador que va en precio económico. Creo que vale como cinco dólares o menos de cinco dólares. Y vamos a ponerlo justo en esta parte de aquí. Miren por favor como ilumina. Me encanta. Y por menos de cinco dólares me parece espectacular. Vamos a ponerle un poquito en la nariz. Vamos a ponerle también en el cupido del arco de los labios. Este es el cupido de arco. Ahí está. Me encanta este blush de aquí. Súper, súper lindo. Voy a poner un poco de máscara a las cejas. Simplemente para que mis cejas no estén por todos lados y como... Como peinándolas. Porque como ustedes pueden ver yo tengo bastantes cejitas. Ahí. Ahí estamos. Para que se queden quietecillas estas niñas de aquí. Bien, como labial vamos a estar poniendo este labial de aquí. El de Stila. El empaque está súper lindo. Y este es en el color Palais. Ok. Vamos a abrirlo. Y este es el colorcito. Vamos a ponerlo en los labios. Voy a bajarle un poquito porque yo tiendo a romper los labios. Creo que presiono mucho. Ahí. Ahí está. En este color súper bonito. Y encima de este yo le voy a estar poniendo un gloss. Le voy a estar poniendo este, el de L'Oreal. El Infallible de Gloss. Y este es en el color 206. Simplemente porque a mí me gustan los glosses. Ahí está. Me encanta cuando el labial tiene gloss. Porque se ven los labios mucho más carnositos. Ahí están. Y chicas, yo me voy a pasar a cambiar y les muestro ya el look final. Ok, mis chicas. Miren, ya me vine. Me puse esta chompita de aquí que me encanta. Me abriga. Es así peluchona. Ahorita no está tan frío, pero tampoco está muy tibio. Acaba de terminar de llover. Está un poquito fríecito, pero no tanto. Más o menos estamos como en unos 48 grados. Y ahora sí, por supuesto, no puede faltar perfumito. Estoy usando este de aquí, el Rare Gold de Avon. Me encanta. Este perfume lo tengo usando ya hace como unos 15 años aproximadamente. Y me encanta. La presentación antes era de una botellita transparente gordita con la tapita dorada. Y este es el nuevo formato del perfume Rare Gold de Avon. Y me encanta. El precio normal creo que es de 20 dólares, pero a mí me gusta comprarlo en oferta cuando está en 10. Así que me encanta. Es un perfume que dura. Es un perfume que lo puedes usar todo el año. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad era mi único perfume. Y después que ya empecé a trabajar, ya me comencé a comprar otros perfumitos más para mi colección. Y chicas, bueno, espero que les haya gustado mucho el bitadito del día de hoy. Donde estuvimos probando diferentes productos de farmacia, productos económicos que están al alcance de todas. Y nada, les mando muchos besos, bendiciones. Cuídense mucho y nos vemos hasta otro videíto. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.